Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el autero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire, ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Mucho he pasado Y no olvido de cosas malas y buenas que me han marcado Hubo de todo cuando abajo me encontré, y aunque he cambiado Mi distintivo siempre ha sido la humildad y mayor rasgo No me preocupo si es frijoles o caviar, oye el bocado Así sin nada y nada me voy a llevar, de lo que traigo Suenan dos letras Dos consonantes que son quienes clave dan Y soy de guerra Tengo principios que mi padre me inculcó Soy cuatro letras Soy doble R por si quieren preguntar, que es la respuesta No me preocupa si en una suite me hospedé, o duermo en cuevas Si en un Ferrari o un Lambo me ven pasear, o a pie en la sierra Es lo que soy, es mi verdad Entiendo que el talento me brinda un lugar, en esta empresa Mi San Juditas me ha brindado protección, en tantas vueltas Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar, esa es mi meta Soy doble R y aunque bastante logre, no despego los pies de la tierra Música 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 Mi rifle a un lado No lo despego y la glock pa' la cintura, por donde ando Atrás de mi un convoy de varias trocas duras, y varios soldados Elita y el grupo que mucho se hace sonar, están al mando No me preocupa si el traje es de Louis Vuitton, o camuflajeado Agradecido con Dolmencho y con el tres, estoy entrado Música Y esta es mi vida Si me preguntan por qué fue que me enrolé, fue por mi familia Bastantes años me ha costado el tener, lo que quería A mis amigos, a mi gente y mis muchachos, que me cuidan No me preocupa si celebro con champán, o con cervecita Música Y si preguntan qué tengo que festejar, es que aún hay vida El grupo elite presente está, por Guanajuato artillados marcharán En pie de guerra Para Dolmencho y a su hijo la lealtad será eterna Que los cincuentas cuernos y RPGs están que tientan Con una alerta basta para que se activen Gritando fuerte, puro cuatro letras Música Música Ya va amaneciendo Y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo, no es del que más quiero Mi carnal el Willy te fuiste primero Música Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caca con una bucanas Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejabas Música El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrios no vale a un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champán del más fino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Música Una superona traigo bien bajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla Música El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande Música 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 Yo quise darte todo, todo de mi vida Música Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Música Una obsesión inmensa por hacerte mía Música Y una voz en mi pecho que no me mentía Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Música Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Música ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿A quién llorará por ti como yo algún día? Música 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Música Música Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía El amor que yo por ti sentía Música Música A quien le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Música Música La noche se está llegando Hay que alicuzarnos para empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo ¿Qué es lo que más interesa? Esta noche parrandeamos Hasta que nos amanezca Música Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras Ahora hay que desestresarnos Escuchando la abandona Porque con la mata dando Sigue rodando la bola Música Se dice que el verde es vida Es un dicho cierto que yo he comprobado Y también el color blanco Mucho dinero me ha dado Llegando a grandes ciudades A Nueva York y Chicago Música Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo saben Música Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden Pa' mandarles material En unos días nos veremos Para volver a chambear Música Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo saben Música Si jalo es pa' arriba Si empujo es pa' abajo Es que entre las nubes Ahí me la paso Pariente mi primo Japón es conmigo Y también Arnoldo que siempre está al tiro Ya vi les familia Mi compa Silvino Y aquí en Culiacán siempre soy bienvenido Por eso es mi casa y aquí yo he vivido Yo soy el piloto Yo soy el piloto que del cielo miro Cuando hay ventarrones Yo vuelo Soy hombre Porque esta carrera Es pal que responde Levanto en la sierra En pistas secretas Sin el GPS Yo uso la cabeza Radares me buscan Pero no me encuentran Levanto en caliente Yo las avionetas Alístense flebes Carguen las maletas Porque los de verde Tal vez anden cerca Música Reviso mangueras Reviso mi Cessna Que otro cargamento Va pa' la frontera Hay planes de vuelo Pero en un momento Te cae el gobierno Hay que usar el cerebro A mi si me quieren Utilicen alas Yo soy el piloto El chino me llaman Música No soy jovenazo Tampoco soy viejo Cuento con mi historia Del otro milenio Hay hijos, trabajos Y oficio aprendido A un buen amigo La mano le tiendo Hay altas y bajas Como en cualquier vida Recuerdo a mi niña Y su despedida Recuerdos bonitos Me dan alegría Pero en el presente Yo vivo mis días Música Hay que ser derechos En este camino Hay socios, amigos Y unos enemigos Cada quien lo suyo Y yo a lo mío Exijo respeto Y también lo brindo Si se fue de fiesta Grupos de primera Porque ahí está la tumba Que a todos se espera El cuento se acaba Solo hay que esperarla A la muerte santa Que a todos nos llama Música Hay planes de vuelo Pero en un momento Te cae el gobierno Hay que usar el cerebro A mi si me quieren Utilicen alas Yo soy el piloto El chino me llama Música Que estoy en la lista De los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Medios me comparan Con ese Bin Laden Porque también cuento Con mis talibanes Música Música 701 A mi me califican En la revista De los millonarios De ricos influyentes Que cargan billetes Pero mi riqueza Es La amistad de mi gente Música Que andan ofreciendo Diez milloncitos Por mi cabeza Y la de mi compadre En los Estados Unidos Se sabe Que el doblar recompensa Va a poder ayudarle Música Música Cuando estás abajo Si se sufre mucho Cuando estás arriba Sufres mucho más Porque es un deber A la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo has de olvidar Música Hay que brindar Por los que están ausentes También por mi gente Que ahora está presente Mi compadre Mayo Estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son Guzmán Música No creo que ocupe decirles mi nombre Y hasta en la revista Que se llama Borbes Ya está publicado Entre los más buscados Soy por el cual pide Solo cinco millones Música 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 Soy el dueño del palenque Cuatro letras van al frente Soy del mero Michoacán Donde es la tierra caliente Soy el señor de los gallos El del cartel jalisciense Música Tengo gallos de pelea Que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos Por erre y cuernos de chivo Por cincuentas y antiaéreos Y monstruos pa' los caminos Música Música Brazos armados que tengo Los elite y los guerreros A los amos del terror Los delta y del jardinero También del ochenta y cinco A las órdenes de Mencho Música Merino fiel compañero Ya que salgan del encierro Los estamos esperando Dos aquí sigue tu mando Y también a mi princesa Ya los quisiera a mi lado Música Véngase compadre Tuli Son cosas que hace la vida Ya andamos en este ruedo Hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra Quiero mucho a mi familia Música Del uno y tres va un saludo Para todos mis muchachos Y tenganlo bien presente Que son gente de las cuatro Letras que tiene el cartel Y es del señor de los gallos Música Música Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O diganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Música Muchos no voltean a verme Música Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Música Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre Música El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro Música 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 No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire Ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Música Música Ya se me acabó hasta el miedo Ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Música Música Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Música 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 Mucho he pasado Música Y no olvido de cosas malas y buenas Que me han marcado Música Hubo de todo cuando abajo me encontré Y aunque he cambiado Música Mi distintivo siempre ha sido la humildad Y mayor rasgo Música No me preocupo si es frijoles o caviar Oye el bocado Música Nací sin nada y nada me voy a llevar De lo que traigo Música Música Suenan dos letras Dos consonantes que son quienes clave dan Y soy de guerra Música Tengo principios que mi padre me inculcó Soy cuatro letras Música Soy doble R por si quieren preguntar ¿Qué es la respuesta? Música No me preocupa si en una suiz me hospede O duermo en cueva Música Si en un ferrario o un lambo me ven pasear O a pie en la sierra O a pie en la sierra Música Es lo que soy, es mi verdad Entiendo que el talento me brinda un lugar En esta empresa Música Mi San Juditas me ha brindado protección En tantas vueltas Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar Esa es mi meta Soy doble R y aunque bastante logre No despego los pies de la tierra Música 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 Mi rifle a un lado Música No lo despego y la globa la cintura ¿Por donde ando? Música Atrás de mi un convoy de varias trocas duras Y varios soldados Música Elite el grupo que mucho se hace sonar Están al mando Música No me preocupa si el traje es de Louis Vuitton O camuflajeado Música Agradecido con Dolmencho y con el tres Estoy entrado Música Y esta es mi vida Si me preguntan por qué fue que me enrolé Fue por mi familia Bastantes años me ha costado el tener Lo que quería A mis amigos, a mi gente y mis muchachos Que me cuidan Música No me preocupa si celebro con champán O con cervecita Música Y si preguntan qué tengo que festejar Es que aún hay vida Música Música El grupo elite presente está Por Guanajuato Por Guanajuato Artillados marcharán En pie de guerra Música Para Dolmencho y a su hijo La lealtad Será eterna Que los cincuentas cuernos y RPGs Están que tientan Música Con una alerta basta para que se activen Gritando fuerte puro cuatro letras Música 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 Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo No es del que más quiero Y carnal el Willy te fuiste primero Música Música Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bucanas Tu cuerpo sin vida Rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejabas Música El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrios no valía un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Música Música Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champán del más fino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Música Una superona traigo bien bajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme recuerden plebara Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla Música El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se porto a lo grande Música Yo quise darte todo, todo de mi vida Música Música Una obsesión inmensa por hacerte mía Música Y una voz en mi pecho que no me mentía Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Música Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Música Música ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? Música ¿A quién llorará por ti como yo algún día? Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Música Música Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Música 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 ¿A quién le darás Música Todo lo que no me diste a mí? Música 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 La noche se está llegando Hay que alicuzarnos para empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo Que es lo que más interesa Esta noche parrandeamos Hasta que nos amanezca Música Música Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras Ahora hay que desestresarnos Ahora hay que desestresarnos Escuchando la abandona Porque con la mata dando Sigue rodando la bola Música Se dice que el verde es vida Es un dicho cierto que yo he comprobado Y también el color blanco Mucho dinero me ha dado Llegando a grandes ciudades A Nueva York y Chicago Música Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo saben Música Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden Pa' mandarles material En unos días nos veremos Para volver a chambear Música Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo saben Música Si jalo es pa' arriba Si empujo es pa' abajo Es que entre las nubes Ahí me la paso Pariente mi primo Japón es conmigo Y también Arnoldo que siempre está al tiro Y a Vila es familia Mi compa Silvino Y aquí en Culiacán siempre soy bienvenido Por eso es mi casa y aquí yo he vivido Yo soy el piloto que del cielo miro Música Cuando hay ventarrones yo vuelo soy hombre Porque esta carrera Porque esta carrera es pa'l que responde Levanto en la sierra en pistas secretas Sin el GPS yo uso la cabeza Radares me buscan pero no me encuentran Levanto en caliente yo las avionetas Alístense plebes carguen las maletas Porque los de verde tal vez anden cerca Música Si quieren utilicen alas Yo soy el piloto El chino me llaman Música No soy jovenazo Tampoco soy viejo Cuento con mi historia Del otro milenio Hay hijos, trabajo y oficio aprendido A un buen amigo la mano le tiendo Hay altas y bajas como en cualquier vida Recuerdo a mi niña y su despedida Recuerdos bonitos me dan alegría Pero en el presente yo vivo mis días Música Hay que ser derechos en este camino Hay socios, amigos y unos enemigos Cada quien lo suyo y yo a lo mío Exijo respeto y también lo brindo Si se fue de fiesta Si se fue de fiesta Grupos de primera Porque hay ta la tumba que a todos espera El cuento se acaba, solo hay que esperarla A la muerte santa A la muerte santa que a todos nos llama Reviso mangueras, reviso mi sesna Que otro cargamento va pa' la frontera Hay planes de vuelo Pero en un momento Pero en un momento te cae el gobierno Hay que usar el cerebro A mi si me quieren Utilicen alas Yo soy el piloto El chino me llama Música Por eso es mi casa Y aquí yo he vivido Yo soy el piloto que del cielo miro Música Cuando hay ventarrones Yo vuelo Soy hombre Porque esta carrera Es pa'l que responde Levanto en la sierra En pistas secretas Sin el GPS Yo uso la cabeza Radares me buscan Pero no me encuentran Levanto en caliente Yo las avionetas Alístense flebes Carguen las maletas Porque los de verde Tal vez anden cerca Música Reviso mangueras Reviso mi Cessna Que otro cargamento Va pa' la frontera Hay planes de vuelo Pero en un momento Te cae el gobierno Hay que usar el cerebro A mi si me quieren Utilicen alas Yo soy el piloto El chino me llama Música Música No soy jovenazo Tampoco soy viejo Cuento con mi historia Del otro milenio Hay hijos, trabajos Y oficio aprendido A un buen amigo La mano le tiendo Hay altas y bajas Como en cualquier vida Recuerdo a mi niña Y su despedida Recuerdos bonitos Me dan alegría Pero en el presente Yo vivo mis días Música Hay que ser derechos En este camino Hay socios, amigos Y unos enemigos Cada quien lo suyo Y yo a lo mío Exijo respeto Y también lo brindo Si se fue de fiesta Grupos de primera Porque hay talatumba Que a todos espera El cuento se acaba Solo hay que esperarla A la muerte santa Que a todos nos llama Música Reviso mangueras Reviso mi Cessna Que otro cargamento Va pa' la frontera Hay planes de vuelo Pero en un momento Te cae el gobierno Hay que usar el cerebro A mi si me quieren Utilicen alas Yo soy el piloto El chino me llama